...válidas en el territorio de la República de Nicaragua, ubicada en el centro de América y una información emitida directamente desde la oficina de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. Agradecemos a usted por su fiel sintonía y sobre todo a nuestros compañeros de INETER por esta información que sabemos que será de muchísimo interés para usted si ya salió de casa o de repente en las siguientes horas o minutos tiene planificado hacerlo para que el clima no me lo sorprenda. Le comento que una vaguada se está desplazando precisamente como lo observa en este momento entre el sureste del mar Caribe y el Caribe nicaragüense. Escuche bien, vaya prestando atención porque también vamos a tener un ambiente bastante caluroso sobre el territorio de la República de Nicaragua y lluvias dispersas mayormente en horario de la tarde. Vamos ahora a conocer la condición climatológica o meteorológica para el Pacífico de nuestro país. Vea desde el extremo norte del Pacífico.